Hola, te diré, cuáles son las funciones y qué cosas realiza un Community Manager, muy simple para entender. Espero que te sirvan mucho este pequeño video. Recuerda, que si todavía no te has suscrito, hazlo, porque cada día te traeré nuevas opciones que te ayudarán mucho, y si te gustó el video, dale me gusta, comenta que tal te pareció el video, y si te pareció muy interesante, compártelo, así sabré, que te gustan los videos y seguir haciendo muchos videos. Así que comencemos. Hoy, vamos a conversar, de este nuevo tipo de trabajo, que se ha hecho tan popular, tan conocido, como es el tema del Community Manager. Entendiendo al Community Manager, como una persona, con capacidad de interactuar, con un público objetivo, y con una empresa de manera que ambos se benefician, esta persona, tiene que generar información de interés, para un público, y a la vez, generar prestigio para una empresa, que es lo que es específicamente un Community Manager. El Community Manager, tiene como tareas, crear y compartir contenidos, buscando la viralidad, es decir, empieza generando información interesante, para un público objetivo. La segunda actividad clave, del Community Manager, es propiciar la interacción con los usuarios, a la vez que generó un contenido interesante, tiene que de alguna manera, buscar que la gente, responda a este contenido, estas respuestas, se van a poder evidenciar, en los likes, en los comentarios, e incluso en comentarios, en disgusto del mensaje, que se haya presentado, y la tercera función del Community Manager, es canalizar los mensajes y consultas de los usuarios. En este caso, entendemos que el Community Manager, es una persona, que no necesariamente va a conocer, todos los detalles del negocio, o de un producto de una marca. La cuarta actividad del Community Manager, es evaluar los avances y resultados, hacer correcciones. En este caso, una vez que ya hemos publicado los contenidos, hemos generado interacciones y respuesta del público, revisamos que contenidos, publicaciones, que mensajes son los que de alguna manera, han impactado positivamente, en el público, al que queremos llegar, y en base a eso, justamente vamos a realizar las rectificaciones, necesarias. Finalmente, la quinta actividad del Community Manager, es proyectar la marca de la empresa, o la idea, a la que está representando, esta actividad, debería realizarse en todo el proceso de comunicaciones, y el Community Manager, es un embajador de la empresa, es un representante de la marca, es un defensor del producto, al que está representando, tiene que ser una persona que está convencida de lo que está mostrando, y todo el tiempo, en cada comunicación, debe tratar de alguna manera de que el usuario, recuerde con quien está tratando, con que marca, con que producto, y que servicio es. Si te gustó el video, regálame un me gusta, para saber que te ha sido de mucha ayuda, y si todavía no te has suscrito, hazlo, es gratis, y no te olvides de darle click en la campanita, para que te avise cuando suba un video nuevo, no te arrepentirás, hasta el próximo video.